Hola, bienvenidos a la tarde de NTN24, el canal de las Américas, soy Idaña Chirino. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día. Maduro esperaba que el mundo simplemente lo dejara tocar, tocar y tocar a la oposición mientras continuaba oprimiendo, robando y matando para su ganancia privada. Pero Maduro está en el fin de sus días. Venezuela se encuentra ahora entre los países más pobres del planeta. Millones huyen de ahí. Maduro no puede confiar en sus propios generales. Los soldados han decidido que el régimen está en contra de la gente y lo están abandonando. Mostramos hoy aquí que la comunidad internacional se mantiene firme en su compromiso de aumentar la presión y acelerar una transición pacífica a la única institución gubernamental legítima de Venezuela, la Asamblea Nacional. Estados Unidos no esperará mientras los venezolanos sean secuestrados, torturados, asesinados y millones de personas se vean forzadas a huir. Más presión al régimen de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos. El día de ayer el presidente Trump anunció la firma de una orden ejecutiva que representa la más fuerte sanción tomada por Washington contra el madurismo. Afecta además a quienes hayan asistido, patrocinado o proporcionado cualquier tipo de asistencia financiera, material o tecnológica a cualquier individuo que esté incluido en la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro. Pero no se trata de un embargo, pues la orden permite la entrega de alimentos, medicamentos y ropa siempre y cuando sean destinados a la ayuda humanitaria para el pueblo venezolano. Lo explicaba John Bolton en su intervención en la cumbre de Lima hace unos minutos. Ustedes escuchaban parte de lo que decía. El régimen de Venezuela rechazó, minutos después, las medidas impuestas por Estados Unidos en contra del madurismo. La vicepresidenta, Delcy Rodríguez, aseguró que esta es una medida con la que, según ella, Donald Trump se quita la careta. Se ha dado nuevamente un paso más por parte del señor Donald Trump para completar la agresión contra Venezuela. Situaciones muy graves por parte del presidente del gobierno estadounidense. Ayer, el señor Donald Trump, bien es conocido, ha firmado una orden ejecutiva donde impone un bloqueo total contra Venezuela. Es quitarse la careta. Ya le había anunciado la mal llamada cuarentena, que no consiste sino en un bloqueo naval contra nuestro país. Ha dado los pasos más peligrosos contra nuestra patria para sentar bases de asfixia absoluta contra Venezuela. A esta hora, cuando son las 5 o 8 minutos, hora costa este de los Estados Unidos, quiero saludar a Héctor Chávez, profesor en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown en Washington y articulista de Infobae y NTN24. Héctor, buena tarde, bienvenido, gracias. Gracias, un gusto. Hoy en directo en Bogotá. Así es, así es. Hoy estamos un poco más cerca. Héctor, ¿era necesaria la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump? Bueno, era una manera de acrecentar la presión, intensificar esa presión. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de qué es lo que le duele al régimen? Y al régimen no le duelen declaraciones, le duele la diplomacia dura. Y la sanción es diplomacia, diplomacia dura. Más dura que conversar, por supuesto. Y eso es lo que le duele al régimen. Entonces, necesarias, no sé. Lo que sí sé es que el régimen está preocupado y comienza a sentirse más acorralado. ¿Es coherente esta orden ejecutiva que conlleva un embargo con la estrategia global que ha seguido Estados Unidos en relación a Venezuela? Son coherentes en esta administración, que tuvo una posición dura con Maduro desde el comienzo. Si bien tuvo algunos zigzags en cuanto a la estrategia correcta, son coherentes con esta situación de un diálogo que no parece ofrecer mayores garantías de certidumbre. Son coherentes con un régimen que luego de tantas sanciones a individuos corruptos en sus bienes y en sus activos en otros países, bueno, también comienzan a usar los bienes del Estado como propios. Siempre usaron los bienes del Estado como propios. Entonces, congelar, que no es confiscar los bienes del Estado de Venezuela, quiere decir impedirles que utilicen esos bienes para continuar manteniendo su poder. ¿Qué decir, Héctor, a quienes señalan que en Cuba no funcionó el embargo? Y preguntan, ¿por qué tendría que funcionar entonces en Venezuela? La literatura es concluyente. Uno va a la biblioteca, entra en el estante o los estantes sobre sanciones. Un lado son sanciones que no han resultado, el otro lado de los estantes son acerca de sanciones que sí han resultado efectivas. Por cada caso que no ha resultado, hay al menos uno de sanciones que sí han resultado. El caso de Irán, obligando al régimen a negociar su programa nuclear. El caso de Sudáfrica contra el apartheid, son sanciones que funcionaron y terminaron con ese régimen racista y autoritario. Bueno, el caso de Cuba no es el mismo. Las sanciones tienen que ver con la modalidad y la estrategia específica con la cual se aplican. Y tiene que ver además con el acto coordinado de sancionar, tanto en el caso de Sudáfrica como en el de Irán, funcionaron porque han sido muchos los países que han aplicado esas sanciones. En América y en Europa también. Y esto sería una buena ocasión para que los europeos, los latinoamericanos, algunos de los cuales ya han aplicado sanciones personales a los jerarcas del régimen, comiencen a considerar la posibilidad de aplicar sanciones también de este tipo. Los sanciones a los activos del Estado venezolano que, repito, este régimen los ha usado como propios, los ha robado y no los ha usado para paliar la tragedia humanitaria que sufre el régimen, el pueblo venezolano. Y un dato más sobre sanciones, nadie está hablando de los que se oponen sobre las sanciones que significan los 50 a 60 mil barriles diarios de petróleo venezolano que van a Cuba, que siguen yendo a pesar de esta crisis profunda en la economía y esta ausencia de recursos, y que nadie sabe cuánto pagan por esos 60 mil barriles y si pagan algo por esos barriles o son regalos. Esa es una sanción, una sanción voluntaria de Maduro en el poder. Ahora Héctor, ¿hay quienes piensan que esta medida afectará finalmente al pueblo venezolano? El pueblo venezolano está afectado por un régimen que hace muchos años lo hambrea y lo enferma. Un régimen que no ha usado jamás estos recursos a tales efectos. Al contrario, los ha robado, los ha distribuido entre aquellos partidarios con el carnet de la patria y otros mecanismos de control. Es un régimen que desde el año 2013, mucho antes de cualquier sanción, ha hecho que la mortalidad infantil comience a crecer. Hay una nota en el Economist de la semana pasada sobre ese dato, que señala que 2013 es el año en el cual la mortalidad y la desnutrición infantil en Venezuela comenzaron a crecer. Y no cesaron de crecer desde entonces. Las sanciones son del año pasado, las sanciones a Venezuela. Las sanciones a los individuos, sí, son desde el año 2015, 2016. Las sanciones al Estado venezolano son de meses. Entonces, acá hay una cuestión de intertemporalidad que no podemos ignorar. Este régimen ha causado esta tragedia mucho tiempo antes de cualquier sanción. ¿Qué podemos esperar, Héctor, de la cumbre global de Lima, de este encuentro que se ha producido el día de hoy? Bueno, el timing, como se dice en inglés, la oportunidad no podría haber sido mejor. Debo decir, porque ahora, por un lado, Estados Unidos aplica estas sanciones. El Secretario de Seguridad Nacional dice que no puede haber elecciones con Maduro en el poder. No puede esperar que este diálogo de Barbados debe terminar, si esa es una condición del diálogo. Y pensamos que sí, que esa es una condición de este diálogo. Y entonces la supercumbre de Lima sobre Venezuela queda bajo el manto de esta decisión de la administración del gobierno de Trump. De, por un lado, sancionar y por el otro lado, exigir que este diálogo no continúe y que cualquier salida política no incluya a Maduro en el poder. Pero que tampoco, debo decir, que tampoco incluya una continuidad del régimen. Que tampoco incluya alguna otra figura que termine siendo un reemplazo conveniente para que Maduro salga, pero el régimen continúe. Eso también es un dato importante porque habrá sido todo esto en vano si, con otro nombre, el régimen continúa en el poder haciendo lo mismo. Y esa es una posibilidad también y sabemos que esa es una hipótesis de trabajo de los funcionarios del régimen. Bueno, Delcy Rodríguez ha dicho ya que Estados Unidos le ha dado una patada a la mesa de Barbados. Y en parte sí, Estados Unidos no ha sido invitado a esa mesa de diálogo, no ha asistido, pero con esta decisión y esta observación por parte de John Bolton, yo creo que sí que le da una patada. O por lo menos le marca parámetros mucho más estrictos y mucho más claros acerca de en qué términos es posible conversar con este régimen. Y eso no estaba claro porque Noruega nunca lo informó y tanto los enviados de Juan Guaidó como los enviados del régimen mantuvieron absoluto hermetismo acerca de los términos en los cuales se ha estado conversando. Y yo creo que para los venezolanos, para el mundo, para los aliados de Juan Guaidó en el mundo, sería importante conocer esos términos. Y yo creo que ha sido un error por parte de los enviados de la Asamblea Nacional mantener este hermetismo que los emparenta con el régimen, en definitiva. El secretismo del régimen no puede hacerse contagiar, no se puede contagiar la oposición de ese secretismo. El que John Bolton haya declarado, el que de alguna manera la orden ejecutiva cubra con su manto, como has señalado tú, esta cumbre de Lima, ¿puede presionar a otros países a tomar medidas concretas? Podría ser el caso, efectivamente. Ese es el sentido de hacerlo un día antes de esta cumbre. Es innegable, es evidente y es alto y claro. Los otros países tendrán que ponerse a pensar, los europeos, que han estado jugando con esto también con el grupo de contacto, si habrá elecciones en 90 días o no, tú recuerdas Mogherini con los 90 días que le dio a Maduro, Maduro ni se enteró de su plazo de 90 días para llamar a elecciones, y a partir de entonces los europeos tienen este juego de poca claridad moral, llamémoslo así, de poco sentido de la estrategia, si el objetivo es la salida de Maduro y del régimen criminal chavista del poder. Entonces esto los pone en un aprieto, el aprieto de tener que dar algún tipo de respuesta a esta decisión de la administración Trump. Héctor, ya que has mencionado que estás en Colombia y cuando mañana se cumple el primer año de gobierno del presidente Duque, me gustaría tener tu balance en relación a estos 12 primeros meses. El balance ha sido complejo. Iván Duque encontró una situación muy difícil. En parte por un plan de paz complicado, con muchos puntos oscuros, lo hemos discutido muchas veces. Un plan de paz que significó el crecimiento geométrico de las plantaciones de coca. Un plan de paz que le genera obligaciones al fisco que son impagables. Encontró una situación migratoria que lo antecedió, porque la crisis migratoria venezolana comienza mucho antes que Iván Duque llegara a la presidencia. Y Iván Duque se hizo cargo de eso y de los otros problemas que está tratando de manejar. Está como el malabarista con varias bolas en el aire al mismo tiempo. Y yo creo que lo está haciendo con dignidad y lo está haciendo de la mejor manera posible. En una situación donde cada paso que da Iván Duque hay evidentemente una respuesta que es una conspiración para desestabilizarlo. Que es una conspiración que tiene a los grupos de las FARC disidentes y al régimen de Venezuela detrás. Y además, negar esa realidad es absolutamente ingenuo. Y no es para darle un perdón o no darle un perdón o una excusa a Iván Duque. Es porque es parte de la realidad con la que él tiene que lidiar cada día desde hace un año. Y por el otro lado, concluye este primer año con una decisión que lo enaltece enormemente. Que es la decisión de otorgarle ciudadanía colombiana a miles de niños, hijos de venezolanos nacidos en territorio colombiano. Y lo cual además es noble y es un cambio de la historia, si uno lo piensa. Colombia, a diferencia de muchos otros países latinoamericanos, no ha sido históricamente receptivo a la inmigración. No ha tenido procesos migratorios como otros países sudamericanos. No está acostumbrado a esto. En eso también yo creo que Iván Duque está cambiando la historia de Colombia. Y por eso yo creo que ha sido un primer año complejo, pero positivo. Y que augura tres años mejores aún. Estor, por otra parte, este domingo se realizan las primarias en Argentina para escoger a candidatos que ya todos conocemos. Para escoger fórmulas que ya están decididas. ¿Será más bien una gran encuesta? Es una gran encuesta. Es la profecía autocumplida. Porque como la encuesta resulte, termina condicionando el voto real, el voto de octubre. Y eventualmente el de noviembre en una segunda vuelta, que es muy probablemente lo que ocurra. Es un sistema ilógico, por decirlo menos. No se entiende bien el sentido de estas abiertas, primarias abiertas. Y termina siendo una gran encuesta. Vamos camino a una segunda vuelta, con la fórmula Fernández-Fernández y la fórmula Macri-Piquetto. Y veremos cómo termina. Las dos fórmulas están muy cerca una del otro, en 36, 38, a veces 40, a veces 34. Y, bueno, es una mala elección. Mala en el sentido que el debate es pobre. El debate es muy pobre. Y eso no es bueno, nunca es bueno. Y la crispación es alta. Las agresiones mutuas son incesantes. Sí. Y eso no es bueno para ningún sistema electoral. No es bueno para ningún proceso electoral. Pero, bueno, así están las cosas en Argentina hoy. Ahora, Héctor, el presidente Macri tiene tres meses acortando la distancia entre su fórmula y la fórmula de Cristina Fernández. Por otro lado, hay un porcentaje considerable de imagen negativa de Cristina. Y otro porcentaje importante de gente que no quiere que regrese el kirchnerismo. Eso es lo que uno ve reflejado en las encuestas. Sé que no tienes una bola de cristal, pero ¿cómo ves la contienda? Bueno, ese es el problema de identificaciones muy intensas. De liderazgos tan fuertes, si se quiere usar la palabra, como el de Cristina Kirchner, posiciones tan duras, rispideces constantes. Entonces, la política como conflicto, eso ha hecho que la intensidad de la identificación de Cristina Kirchner es muy alta a favor y, por ende, es muy alta en contra. Entonces, a Cristina Kirchner, en una fórmula, tiene un piso alto, producto de esa capacidad de liderazgo, pero tiene un techo bajo. Es decir, le es muy difícil aumentar votos en una segunda vuelta. Y eso ocurrió con su candidato Scioli en el año 2015, donde ganó la primera vuelta, pero no pudo consolidar esa ganancia, esa diferencia. En la segunda vuelta, perdió la elección a presidente. Y esto es lo que pasa con estos liderazgos de posiciones fuertes, extremas, muy proclives a la política como conflicto. Quien no los vota en la primera vuelta, difícilmente les dé el voto en la segunda. Esa es la realidad de estas candidaturas. Quiero agradecer a Héctor Chamis por estar con nosotros, como cada martes y en esta oportunidad, desde Bogotá. Buena tarde para ti, Héctor. Un gusto para mí, Daña, hasta siempre. Hasta siempre, Héctor. Son las 5.25 minutos, hora costa este de los Estados Unidos, 4.25 minutos, hora Lima. ¿Cuál es el ambiente posterior a lo que ha sido este encuentro del día de hoy, la cumbre global de Lima? Bricio Segovia, de nuestra cadena aliada La Voz de América, está con nosotros. Bricio, buena tarde para ti. Hola, buenas tardes desde aquí, desde Lima. Pues una jornada que ha girado en torno a las declaraciones del asesor de seguridad nacional estadounidense, John Bolton, quien comentaba la medida tomada por el presidente Donald Trump en la víspera de este encuentro internacional. Esas, pues, sanciones que se impulsaban contra el gobierno de Nicolás Maduro, sanciones que no solamente congelan los activos venezolanos en Estados Unidos, sino que también Washington se reserva el derecho de imponer sanciones a terceros, es decir, a entidades, también personas o incluso naciones que lleven a cabo transacciones comerciales con el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. El asesor de seguridad nacional, John Bolton, lo ha simplificado de esta manera. Las naciones del mundo deben elegir en si quieren hacer, pues, transacciones comerciales con Estados Unidos o si prefieren arriesgarlo todo para hacerlas con Venezuela. Además, ha señalado que ya no cree en el diálogo. Un diálogo que en estos momentos, en el que toma parte tanto el gobierno interino de Juan Guaidó como el gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Barbados, ha dicho que ya no cree en ese diálogo y también ha señalado que se acorta el tiempo para que Nicolás Maduro acabe abandonando el poder con ciertas garantías. Más tarde también hemos podido conversar con el designado de Juan Guaidó para el Grupo de Lima, el único representante del gobierno interino venezolano aquí en este encuentro, quien ha dicho y ha tomado una ruta similar a la estadounidense, diciendo que el diálogo cada vez está tomando menos importancia y que es momento de explorar otras vías. Por lo tanto, así las conclusiones hasta ahora en esta conferencia internacional, esta nueva coalición de países en la que se encontraban todas las naciones por primera vez que han dado su apoyo expreso al gobierno interino de Juan Guaidó. Ahora aquí estamos a la espera, en esta sala, de que se expongan las conclusiones. Gracias, Bricio. Gracias por la información. Más adelante, por supuesto, tendremos detalles sobre las conclusiones. Cuando son las 5.27 minutos, costa este, otros temas de la agenda informativa. En noticia el narco brasileño Claudino da Silva, el hombre protagonista de este video que se viralizó ayer cuando intentaba escapar de una cárcel vestido de mujer, apareció muerto en su celda. Según las autoridades, se quitó la vida. No habría aguantado el encierro y prefirió suicidarse. Esa es la hipótesis que manejan las autoridades del complejo estatal de Bangú 1, en Río de Janeiro, para justificar la muerte del narcotraficante Claudino da Silva. El criminal de 42 años fue hallado sin signos vitales. Al parecer, se habría ahorcado con una sábana. La muerte se registró 24 horas después de haberse hecho famoso a través de la circulación de un video que se hizo viral. Y es que el criminal se ingenió de una manera muy peculiar para intentar escapar del complejo de máxima seguridad, al que fue confinado a más de 73 años de presidio. Da Silva aprovechó la visita de su hija de 19 años y se disfrazó con su ropa. Todavía estamos investigando, pero todo parece apuntar a una mujer embarazada que logró traer la máscara. Los prisioneros usan mujeres embarazadas para que ingresen artículos ilícitos, porque no podemos usar el escáner de rayos X en ellas. Se puso una máscara de látex, una peluca negra, una franela rosada con un suéter gris abierto. Y para tener una apariencia más juvenil, también se puso gafas. Una caracterización con la que trató de evadirse, pero no lo logró. Fue detectado en el patio donde se realizaban las visitas y al ser sorprendido, fue obligado a despojarse de su disfraz. Según detractores del gobierno de Jair Bolsonaro, la muerte de Da Silva es un motivo de vergüenza para las autoridades penitenciarias de Río, que celebraron inicialmente sus acciones para impedir el inusual plan de fuga. Es noticia la captura en España de 24 personas por intercambio de pornografía infantil en Internet. Entre los detenidos está una mujer de nacionalidad colombiana que, según las autoridades, distribuía el material con la ayuda de su hijo. También hay cuatro menores de edad, uno de ellos de 14 años. Han sido detenidas 24 personas por intercambio de pornografía infantil a través de una conocida red social. También hay nueve investigados y cuatro de los detenidos son menores de edad, siendo uno un menor de 14 años. En Asturias se ha detenido a una mujer de nacionalidad colombiana de 39 años y a su hijo de 19 por intercambiar pornografía infantil. El hijo daba soporte tecnológico a la madre, ya que ésta no tenía los suficientes conocimientos informáticos, pero tenía conocimiento completo de las actividades ilícitas. El presidente de los Estados Unidos visitará mañana El Paso, en Texas, donde se reunirá con las familias afectadas por el tiroteo del sábado, que deja hasta el momento 22 muertos y 24 heridos. Donald Trump ha sido acusado de alentar con su retórica el resentimiento contra grupos étnicos minoritarios. Algunos residentes de El Paso, que tiene una población principalmente hispana, han dicho que el mandatario no será bienvenido. El alcalde de la ciudad fue quien confirmó la visita del presidente republicano. El presidente Trump me llamó ayer. Fue muy amable. Todos ustedes conocen mi historia con el presidente cuando defendía El Paso. Él fue muy amable. Se ofreció a ayudar de cualquier manera que pudiera. Fue una breve llamada y nada demasiado específico. Él vendrá aquí el miércoles. Le pediré al presidente Trump que apoye nuestros esfuerzos con todos y cada uno de los recursos federales disponibles. Nuestra recuperación no es una pequeña tarea. Por otro lado, siguen los homenajes a las víctimas del tiroteo en El Paso. Las autoridades avanzan en la investigación de los motivos del atacante. Amigos y familiares de un estudiante de secundaria asesinado lo recordaron en un campo de fútbol escolar. Escribieron mensajes que serán expuestos en la escuela en la que estudiaba. El pistolero, identificado como Patrick Crucius, de 21 años, ha sido acusado de un solo cargo, asesinato. El joven continúa detenido. Mientras tanto, México avanza en su intención de interponer una denuncia por terrorismo tras el tiroteo del sábado en El Paso y en el que murieron ocho ciudadanos mexicanos. En conferencia matutina, el canciller Marcelo Ebrard aplaudió el reciente pronunciamiento del gobierno del presidente Trump sobre los ataques armados e insistió en que la Fiscalía Mexicana evaluará la posibilidad de emprender acciones judiciales contra el autor de los disparos. Ebrard se refirió a su visita de este lunes a Texas, donde se reunió con las familias de las víctimas mortales y los lesionados. El canciller dijo que de los seis heridos, tres se encuentran en terapia intensiva. Confirmó que los cuerpos de los fallecidos han sido ya entregados a sus familiares. Leímos con mucho interés y cuidado el pronunciamiento que se publicó por parte de la presidencia de los Estados Unidos, donde nos llamó la atención que por primera vez y de manera muy clara se condena al racismo y se establece que el supremacismo blanco es un riesgo e incluso se convoca a actuar en contra del racismo. Por supuesto, nosotros suscribimos eso plenamente y ojalá esa línea política avance en Estados Unidos. Era el canciller Marcelo Ebrard haciendo referencia a su visita del día de ayer a la ciudad del Paso. Son las 5.41 minutos hora Costa Este en los Estados Unidos. La orden ejecutiva firmada por el presidente Trump la noche de ayer congela todos los activos que tiene el régimen de Maduro en la Unión Americana. Los bienes e intereses del Estado venezolano que se encuentran en Estados Unidos están bloqueados y no pueden transferirse, pagarse, exportarse, retirarse ni negociarse. En Miami, Paola Cerna nos explica. Paola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues bien este decreto presidencial de sanciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro es una medida que no se veía en el hemisferio occidental desde hace cerca de 30 años y que prácticamente deja a Venezuela muy cerca de las sanciones que han sido impuestas a países como Cuba, Irán, Corea del Norte y también a Siria. A pesar de esto, no es totalmente un embargo. Esto debido a que hay algunas excepciones, por ejemplo, en la realización de negocios con empresas privadas y también en las ayudas humanitarias. Lo que se está afectando con estas sanciones es, digamos, directamente a lo que es el gobierno de Venezuela, no a las empresas privadas. De manera que el gobierno venezolano y todas sus dependencias oficiales, vamos a decirte el economato de La Carlota, el comisariato naval, lo que es las Fuerzas Armadas Venezolanas, el IFA, a los que son venezolanos que conocen lo que es el IFA en Venezuela, y todo lo que son las instituciones oficiales, pues no van a poder comerciar con Estados Unidos en ninguna de sus formas y ninguna de las empresas norteamericanas podrán hacerlo porque van a estar sujetas a sanciones nuevas también igualmente. De manera que eso es lo que nosotros entendemos, eso es lo que estamos viendo en la ley. El gobierno venezolano ni ninguna su dependencia, los activos que tengan incluso en los Estados Unidos, pues han quedado completamente congelados. No se pueden enajenar, vender, rentar, digamos, pedir en préstito en base a ellos, en absolutamente nada. A mi modo de ver, las cosas van a ser de muy alto impacto porque están básicamente atacando a las actividades que hace el régimen desde el punto de vista internacional, transacciones de dinero, compras de combustibles, ventas de productos, todo lo que tiene que ver con el oro que sale de Venezuela, los diamantes, el cortán, en fin. Yo creo que hay que irlas midiendo y es una escalada importante y a mi modo de ver, las cosas pueden tener dos lecturas adicionales. Una, que es un apoyo irrestricto a Juan Guaidó y al gobierno de Juan Guaidó y además a la protección de todo lo que tiene que ver con los activos de Venezuela en el exterior, particularmente en este caso estamos hablando de CITGO, porque creo que ponen el freezer toda esa actividad que había contra CITGO y yo creo que preserva de alguna manera esos activos. Estas son unas medidas bastante restrictivas que van directamente hacia el régimen, al régimen de gobierno, al crimen organizado dirigida. No es a personas del régimen, sino al régimen. Quiere decir esto, que van a ser penalizadas todas las actividades que hagan las empresas estatales, excepto aquellas que están consideradas para el área de alimentos, para el área de medicina y para algunas empresas privadas nacionales que se han mantenido por mucho tiempo y que de alguna manera sobreviven en la destrucción total del aparato productivo nacional. Eso es lo que hace la diferencia, porque en un embargo nada entra y nada sale. Un embargo tiene unas consecuencias gravísimas, ahí sí, para la población, ya diezmada como está, que quedaría sin alimentos, quedaría también sin medicina. Obviamente yo no creo que estas medidas que se acaban de tomar van a ir en contra de la población. En contra de la población venezolana está el régimen de Nicolás Maduro y antes de Hugo Chávez, que son los que han destruido absolutamente el país en todas las instancias. Hasta el momento se ha conocido que por lo menos cinco compañías estadounidenses, incluyendo Chevron y Halliburton, estarán exentas de estas sanciones y continuarán operando hasta el mes de octubre en Venezuela. Desde Miami informó Paola Serna para NTN24. Gracias Paola, gracias por la información. Y en esta parte del programa nos acompaña Juan Carlos Hidalgo, analista de políticas públicas para América Latina del Cato Institute. Señor Hidalgo, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cuáles son las implicaciones del embargo de los Estados Unidos desde su punto de vista? Se están aplicando sanciones que no se han visto ni siquiera en el caso cubano. Si bien Cuba tiene un embargo desde principios de los años 60, en el caso de Cuba, la situación permite que extranjeros puedan seguir haciendo negocios y comerciando con esa isla. Así que si uno va a La Habana, uno puede ver productos mexicanos, europeos, canadienses en ese país. En este caso, lo que se está anunciando es un embargo, pero también se están anunciando sanciones secundarias como las que existen con Irán, como las que existen con Corea del Norte, en el sentido de que se está prohibiendo que extranjeros hagan transacciones y hagan negocios con Venezuela. En el caso de que hagan negocios, incurren quedar por fuera, quedar sancionados del sistema financiero estadounidense. Los bancos con los que ellos hacen negocios corren el riesgo de quedar excluidos del sistema financiero estadounidense, lo cual entonces agrava el peso de las sanciones. Esto es un cerco, nuevamente, como no hemos visto en el hemisferio occidental, la pregunta es si será suficiente para poder lograr el objetivo último de estas medidas, que es sacar del poder a Nicolás Maduro. Bueno, yo tomo esa pregunta que usted hace, ¿no? ¿Será suficiente? ¿Cree usted que va a tener algún tipo de impacto, que va a funcionar? La evidencia histórica muestra que el récord de las sanciones es bastante magro. La única manera en que las sanciones puedan llegar a ser efectivas en lograr su objetivo, y en este cambio es un cambio de régimen, la única manera en que lo puedan ser efectivas es si existe apoyo internacional casi que unánime. Lo vimos en el caso de Irán, que Irán efectivamente se sentó a negociar un acuerdo nuclear porque China, Rusia, la Unión Europea y Estados Unidos estaban de acuerdo en las medidas y en las sanciones que se están aplicando a ese país. En el caso de Venezuela, sabemos muy bien de que China, Rusia, Turquía y otros actores no apoyan estas medidas y están haciendo negocios activamente con el régimen de Caracas. Así que, si por la víspera se saca el día, es probable que estas medidas lo que hagan es terminar golpeando a la población venezolana aún más sin lograr su objetivo último que es sacar a Nicolás Maduro y a sus socios del poder. Háblenos de ese impacto, de ese impacto que pudiese terminar golpeando al pueblo venezolano, de ese día a día. Es difícil saberlo dado que hay otros factores que están incidiendo en el día a día de los venezolanos. Está el tema de la hiperinflación, está el tema de la escasez de alimentos y medicinas producto del hecho de que el régimen opta por utilizar sus pocos dólares para pagar algunas obligaciones o para pagar otras cosas que no necesariamente la importación de estos bienes. Así que, decir con exactitud cómo va a impactar a los venezolanos sería un poco atrevido. Lo cierto es que es de esperar que esta situación va a agravar la situación económica del país. Gracias a Juan Carlos Hidalgo, analista de Políticas Públicas para América Latina del Cato Instituto. Gracias por estos minutos con NTN24. Continuamos con más cuando son las 5.49 minutos. Nicolás Maduro trasladó a la Organización de Naciones Unidas su malestar por la extensión de las sanciones económicas impuestas por los Estados Unidos en su contra. El embajador Samuel Moncada presentó cartas al Consejo de Seguridad y la Secretaría General reclamando acciones de esta entidad contra Washington, al que han calificado como una amenaza internacional. Ante Naciones Unidas, el diplomático calificó como acto de guerra la última decisión de la administración del presidente Trump. Alejandro Rincón tiene el reporte. Alejandro. Hola, feliz tarde para todos. Horas después de que el gobierno de los Estados Unidos anunciara la extensión de sus sanciones de naturaleza económica en contra del régimen de Nicolás Maduro, su delegado ante la Organización de Naciones Unidas, Samuel Moncada, acudió al edificio donde nos encontramos ahora la Secretaría General de la ONU en la ciudad de Nueva York con el objetivo de presentar dos cartas de denuncia contra la Casa Blanca. Una ante el secretario general Antonio Guterres y otra a los integrantes del Consejo de Seguridad en concepto del régimen de Nicolás Maduro, lo que está haciendo ahora mismo Estados Unidos constituye una violación al derecho internacional. Y en las siguientes declaraciones van a ver a ustedes más del argumento presentado hoy por Samuel Moncada a propósito de la decisión de los Estados Unidos. Nosotros los venezolanos rechazamos esta pesadilla que presenta el señor Trump al mundo, una pesadilla racista y supremacista que intenta imponerse en Venezuela por la fuerza. El Consejo de Seguridad tiene la obligación de tomar medidas, de impedir la violación del derecho internacional por parte de un miembro permanente que obliga al resto de la comunidad a condonar, a avalar, a apoyar su violación de la ley. Y también le escribimos al secretario general de las Naciones Unidas que también le pedimos que haga una condena pública a esta agresión contra Venezuela. El secretario general debe hablar porque se está violando la ley, se están violando los derechos de las naciones acá. Antes de la presentación de esta denuncia por parte del embajador Samuel Moncada, también habían trascendido desde aquí, desde la sede general de la Organización de Naciones Unidas, reacciones de parte de la jefatura del organismo internacional. NTN24 preguntó directamente al portavoz del secretario general cuál es la postura o posición sobre esta última determinación de la Casa Blanca y esta fue la respuesta que obtuvimos. Nosotros de acuerdo con lo que está establecido en nuestro sistema, vamos a seguir cooperando con las autoridades venezolanas y otros actores nacionales e internacionales para resolver las necesidades de la población venezolana. Creo que hay una expectativa de que se actúe de acuerdo con los principios humanitarios, los que incluyen permitir el ingreso de asistencia a Venezuela. Entre tanto y a propósito de la visita de este martes del embajador de Nicolás Maduro ante Naciones Unidas, hubo un comentario adicional sobre el impacto que la decisión de la Casa Blanca en materia de sanciones económicas pueda tener sobre el diálogo que está adelantando ahorita mismo con la oposición en Barbados. En el concepto del embajador Samuel Moncada, estos diálogos seguirán avanzando independientemente de las consideraciones en materia de sanciones económicas de parte del gobierno de los Estados Unidos. Volvemos al estado de Texas con nuestra enviada especial, Emiliana Molina, quien se encuentra allí en la ciudad del Paso. Ha hecho un recorrido a lo largo del día y ha tenido la oportunidad de conversar con quienes sobrevivieron o quienes de alguna manera presenciaron. Todo para un programa especial que se transmitirá esta noche a las 8 de la noche, hora Lima y Bogotá, a las 9 de la noche, hora Costa Este de los Estados Unidos. Emiliana, buena tarde para ti. Así es, Ydania, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ti. Pues en este momento estamos justo en las afueras del Walmart donde ocurrió este tiroteo que cobró la vida de 22 personas y dejó a unos 20 más heridos. Entre estos hay al menos 8 mexicanos, algunos americanos y por lo menos un alemán. Pero quiero mostrarles las imágenes primero a mi izquierda con la ayuda y el apoyo técnico de nuestro camarógrafo Marco Granda. Aquí hay múltiples personas que han llegado durante el transcurso del día para orar, también para brindarle flores a las víctimas de este tiroteo y, por supuesto, para dar sus condolencias a las familias. Y aquí a mi derecha, quiero que vean, hay 22 cruces, todas, cada una en nombre de cada una de las víctimas que falleció en este tiroteo. Y como pueden ver, cada cruz está repleta de flores, repleta de velas, de oraciones, de mensajes de unidad. Y es que, como pueden ver también un poco más arriba, han pegado los ciudadanos de esta ciudad en El Paso, la bandera mexicana con la bandera estadounidense. Y es que esta ciudad de El Paso está justo en la frontera entre México y Estados Unidos y bordea la ciudad de Juárez en México. Entonces, esta ciudad es una ciudad que cuenta con alrededor de más de un 80% de población de hispanos. Un, alrededor del 13% son americanos. Y aquí podemos ver cómo más personas traen ofrendas y flores para dejarlos justo enfrente de las cruces de las víctimas, dando sus respetos ante esta situación. Podemos ver decenas de pancartas. De hecho, el mandatario estadounidense Donald Trump viene también el día de mañana a reunirse con las víctimas del Paso, pero no solo las del Paso, sino que también irá y dará una visita por Ohio, Dayton, Ohio, donde también vimos otra masacre esta semana, otro tiroteo aquí en la Unión Americana, que algunos expertos han criticado y han puesto la atención de este tipo de tiroteos sobre, uno, el nacionalismo blanco, dos, el racismo, y por último, algo bastante importante, y es cómo las autoridades están llevando a cabo la investigación de este tiroteo, que es como terrorismo doméstico. Vamos a hablar aquí con algunos de los residentes, que de hecho estas dos mujeres estaban rezando y continúan rezando la Biblia justo enfrente de estas cruces. Amigas, qué pena interrumpir las dos minutos, estamos en directo para el programa NTN24. Me pueden contar, ustedes son de aquí del Paso, están rezando actualmente. ¿Conocen a alguien que fue víctima de este tiroteo? No los conocemos, pero como si los conociéramos, porque ellos son hermanos y vecinos aquí de la Ciudad de México. Tenemos familiares en México y estamos abogando por su descanso y por una justicia también. También mandamos un mensaje muy fuerte, señor presidente. No es bienvenido, como dijo la diputada, la congresista Vero, pero es bienvenido mientras quiebre esa ley, cancele la ley contra las armas. Queremos que esa ley sea cancelada, porque si no, no hay paz aquí, y esperemos que tampoco va a haber paz en sus familias. Y ustedes viven en el Paso, ¿hace cuánto? Es una de las ciudades, de hecho, más tranquilas en Estados Unidos. Sí, de hecho, tenemos años viviendo aquí. Ya tenemos nuestras casas, nuestros hijos, nuestros nietos. Y pues no podemos aceptar que una persona fuera del Paso y en otras partes también estén sucediendo estas cosas. Tenemos que transmitir los valores, los padres de familia, los gobernantes, los políticos, las escuelas. Y todos debemos de respetarnos y amarnos como hermanos que somos. Todo depende de la fe también que les inculquemos a nuestros hijos. Pero aquí en el Paso hay mucha oración. Respetamos todas las religiones, amamos las religiones y abrazamos nuestra fe. Y es todo lo que tenemos que decir. Perfecto. Muchísimas gracias por hablar con nosotros. Bueno, y esta tarde también estuvimos hablando con el alcalde de esta ciudad, Di Marco, que nos comentó que está actualmente preocupado más bien por los 22 funerales que va a tener que llevar a cabo y a los que podría posiblemente atender. Pero de hecho, una funeraria aquí en el Paso está ofreciendo este tipo de servicios de forma gratuita para ayudarle a las víctimas con esta situación. Y de hecho, algunos restaurantes aquí en esta zona también le están ofreciendo, por ejemplo, comida gratis a aquellos oficiales y a aquellos bomberos que respondieron a esta llamada de emergencia. Y, Dania, estamos en directo aquí desde el Paso. Regreso con ustedes. Emiliana, antes de despedirte, esta noche habrá un programa especial de Cuestión de Poder. 9 de la noche, hora Costa Este de los Estados Unidos, como decía. 8 de la noche, hora Bogotá, Quito, Lima. ¿Qué tendrás en el programa en la noche de hoy? ¿Qué tendrás en el programa en la noche de hoy? Por ejemplo, un hombre, algo bastante dramático, que se salvó por tan solo tres minutos. Él estaba a punto de ingresar al Walmart, pero se tuvo que regresar a su vehículo por X o Y motivo. Y estos tres minutos, mientras regresaba a su vehículo e intentaba volver a entrar al Walmart, fue cuando vio a todas las personas corriendo a las afueras del estacionamiento. Y él preguntó inmediatamente qué estaba ocurriendo. Y un padre, que corría con su hijo, un menor de edad, le dijo, no, un hombre blanco está disparando al azar y está asesinando a personas que están aquí en las instalaciones y en este supermercado. Lo interesante, Ydania, es que todas las personas con las que hemos logrado hablar el día de hoy nos cuentan que viven entre Juárez y El Paso. Entonces, cruzan a diario muchos que viven en El Juárez para venir a mercar a este supermercado Walmart. Y es simplemente su rutina del día a día. Y me comentan también que este tipo de eventos son totalmente inusuales en esta ciudad de El Paso, que de hecho, como les mencionaba anteriormente, es una de las ciudades más seguras de Estados Unidos. Y este tipo de eventos simplemente no ocurren en esta comunidad. Pero ya sabemos que el autor del tiroteo venía con un solo propósito y él mismo lo escribió en una publicación en Facebook antes de llevar a cabo esta masacre y es que venía a impedir la invasión de los mexicanos en Estados Unidos. Ydania. Gracias, Emiliana. Gracias por la información. Y recuerden, esta noche, Emiliana Molina, en El Paso, desde Texas a las 9 de la noche, hora costa este de los Estados Unidos, 8 de la noche, Bogotá, Quito, Lima. Buena tarde para ti. Nosotros continuamos con más en la tarde de hoy. Hacemos una pausa. Regresamos. ¿Qué dicen los venezolanos sobre las sanciones impuestas por los Estados Unidos a través de la orden ejecutiva? Analistas dicen que sí va a influir en la ya deteriorada calidad de vida de los ciudadanos. ¿Ha concluido la cumbre de Lima? ¿A qué acuerdo llegaron? También le decimos al regreso. Y Delsa Solórzano nos hablará de las denuncias en la DGCIN y de lo que ha pasado posterior a la visita de Michel Bachelet. Venimos con más en breve. Expertos en Venezuela aseguran que las nuevas sanciones impuestas por la Casa Blanca sí tendrán repercusiones directas en los ciudadanos. Señalan que habrá más escasez de productos, medicinas y equipos tecnológicos. Los trabajadores también se verían afectados. Este es un informe de Oliver Fernández en Caracas. El ciudadano de a pie, ese que está en la calle ganándose la vida, siente que las sanciones sí le afectará. Pero también siente que es un riesgo que hay que correr si se quiere gestar un cambio en Venezuela. Dios permita, allá arriba hay un Dios que para abajo ve. Y yo sé que pronto a él le llegará su obra. Porque tiene que hacerlo. Maduro tiene que irse de aquí. Porque gracias a él muchos niños están comiendo de la basura. Mucha gente está pidiendo. O sea, las sanciones traen como consecuencia un coletazo tremendo que la gente lo vive a diario. Es tangible, pues. Yo creo que los cambios tienen que ser, digamos, aparte de estructurales, tienen que ser culturales, ¿no? Yo creo que Venezuela necesita un giro de 180 grados. Mientras tanto, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, señala que los activos de la nación están protegidos con estas medidas que a su juicio no afectarán a los ciudadanos. Que esto no va en contra de Venezuela. Va en contra de un régimen. Va en contra de los que hacen negocios a expensas del hambre de los venezolanos. Todo el que hoy pretenda lucrarse de la necesidad, de la miseria, o vincularse con una dictadura, sepa entonces que no podrá hacerlo. Y es que los representantes de la Confederación de Trabajadores de Venezuela se consideran sancionados desde hace muchos años. Y no precisamente por el gobierno norteamericano, sino por la revolución que les ha confiscado cada uno de sus derechos y el acceso a los servicios más básicos. Apoyan la medida de Donald Trump. El responsable y el culpable de que esas sanciones vengan, de que esas sanciones estén presentes, es el gobierno nacional por esa política económica desastrosa, por la violación de los derechos humanos y por toda la situación que tenemos en este momento con los trabajadores. Por lo tanto, si nos corresponde asumir una cuota de esas sanciones, bueno, la asumiremos con gusto, pero con tal de que resolvamos el problema económico del país. Estas nuevas sanciones contemplan que toda persona, institución, empresa o nación que pretenda establecer negocios con el régimen de Nicolás Maduro será señalada por la justicia internacional. La internacionalista Giovanna de Michele está segura de que habrá un impacto sobre la economía y la ausencia de productos. Será evidente. En la medida en que no haya acceso a los recursos financieros de la República, pues habrá muchas más limitaciones para que esas importaciones se puedan materializar, sobre todo considerando que quien es el principal importador en el caso venezolano es precisamente el Estado. El apoyo a las sanciones por parte de los ciudadanos es totalmente revelador. Solo piden que no haya un conflicto bélico. Siempre y cuando no haya una guerra, por decir algo, por decir algo. Sí hay que apoyar las sanciones, hay que apoyar las sanciones. Yo por lo menos la apoyo en ese sentido. Pese a las sanciones, algunos ciudadanos consideran que hay que seguir resistiendo hasta concretar un cambio en el sistema de gobierno venezolano. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más de la tarde de NTN24. Gracias a Oliver Fernández. Esto va por un lado y en paralelo. La crisis de los derechos humanos, la violación de los derechos humanos, continúa, es permanente, cotidiana. Así lo han venido denunciando varias voces. Una de ellas, que nos acompaña hoy, Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional y miembro del partido Encuentro Ciudadano. Delsa, bienvenida. Buena tarde. Gracias, querida y Dania, por tu atención infinita siempre a los problemas de Venezuela. Delsa, uno termina pensando que posterior a la visita de Michelle Bachelet, la situación para los presos políticos, para los presos del DGCIN, se complicó. Que se puso peor el panorama para ellos. Sí, con toda seguridad la situación, no solamente para los presos del DGCIN, para los presos políticos en general. Después de la visita de la señora Bachelet, la situación está hoy muchísimo peor. Hemos visto, comenzando por DGCIN, que es lo primero que tú señalas, cómo la situación de tortura se incrementa de manera brutal todos los días. Hoy vemos que, por ejemplo, entre otros, y hemos sido muy específicos en pedir fe de vida de Luis de la Sota, tienen dos meses que no sabemos de ellos, porque ni sus familiares ni sus abogados los han podido ver. Pero vemos un asunto que a mí me parece gravísimo, y esta denuncia la tengo de parte de fuentes directas. Está absolutamente confirmada por nosotros, porque en efecto, tú que me conoces, sabes que nunca hacemos una denuncia como esta si no la hemos podido verificar. Sabemos que los presos de DGCIN levantaron su voz de protesta exigiendo que los comisionados de la señora Bachelet, que se encontraban aquí en Venezuela, pudieran entrar a DGCIN. Nunca se les permitió el ingreso. Y al grito de, querías a Bachelet, aquí tienes tu Bachelet, fueron instaladas en cada una de las celdas improvisadas que hay en DGCIN, unas puertas terribles de material impenetrable que solamente tienen un pequeño agujero a través del cual se les pasa la escasa comida, y además a través del cual ellos deben desechar también todas sus necesidades fisiológicas. Están en celdas oscurísimas, sin ningún tipo de acceso a luz solar, donde ahora tampoco se les enciende la luz artificial, y donde en la misma celda, donde duermen, donde comen, deben también hacer sus necesidades fisiológicas. Están aislados, están siendo torturados y además los mantienen esposados 24 horas al día y solamente le quitan las esposas de la mano derecha al momento de comer. Asimismo, hemos visto, y Dania, las denuncias que nos llegan desde Ramo Verde. Las mujeres que van a visitar a los prisioneros de la llamada Operación Gedeón 2 han sido violentadas en su intimidad, han sido obligadas a desnudarse y les tocan sus partes íntimas, incluso a una bebé de 10 meses de nacida, y a una niña de 16 años. Todo esto ha sido, obviamente, posterior al informe que ha emitido la señora Bachelet, donde claramente vemos que tristemente la violación de derechos humanos en el país se ha incrementado. ¿Por qué la crueldad, Elsa? Porque, tristemente, vivimos en Venezuela en un régimen dirigido por ciudadanos, por personas crueles, que quieren acabar con el libre pensamiento. Todo aquel que se atreve a levantar su voz, a pesar de que están en prisión, nuestros presos políticos siguen levantando su voz. Quieren acabar con el libre pensamiento, quieren acabar con todo aquel que disienta, quieren acabar contra todo aquel que piense que en Venezuela es posible tener libertad y democracia. Y, además, evidentemente, cuando arremeten de esa manera contra los prisioneros políticos, quieren también enviar mensajes a quienes estamos en la calle, a decirle al país que no vale la pena levantar su voz porque puede correr la misma suerte que esos presos. Debo destacar, por cierto, que está cumpliendo un año de prisión mi hermano Juan Requesens, que el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, está cumpliendo 90 días de secuestro político, que somos 122 parlamentarios sometidos a algún tipo de acoso, pero que a pesar de eso la Asamblea se va a mantener firme y en defensa de los derechos de todos los venezolanos. Elsa, ya que mencionas a los delegados de Michelle Bachelet, tengo entendido, por lo menos es lo que se dice, que salieron de Venezuela. Mira, hasta ahora eso es un fuerte rumor. Nosotros, a pesar de que hemos tratado de tener algún tipo de contacto con ellos, no hay ninguna información oficial sobre el tema. Si estos señores en efecto salieron de Venezuela, había dos representantes de la señora Bachelet en Venezuela, y si estos dos señores ya no están en el país, lo que corresponde es que de la oficina de la señora Bachelet se emita con urgencia un comunicado aclarando esta situación, porque en efecto ellos estaban en Venezuela para proteger o tratar de hacerlo. Sabemos que mientras ellos estuvieron en el país, por ejemplo, asesinaron al capitán Acosta Arevalo y las torturas se incrementaron, pero su trabajo es defender nuestros derechos humanos. Así que esperamos que a la brevedad haya un pronunciamiento oficial de la oficina de la alta comisionada y que este pronunciamiento vaya mucho más allá de simplemente levantar su voz y que en efecto el informe de la señora Bachelet sea remitido por ella misma a la Corte Penal Internacional. En algún momento, Delsa, sacaron o trasladaron desde las instalaciones del DGCIN a algunos presos políticos, entre ellos a varias mujeres que estaban allí. ¿Se tiene conocimiento de dónde están? Sí, estas mujeres en su mayoría fueron trasladadas a Alinov y en efecto sí se tiene conocimiento del paradero. Lo que no se tiene conocimiento es del estado físico en el que se encuentran, porque no han permitido la visita para ellas tampoco. Lo que podemos obtener como conocimiento es lo que nos manifiestan sus familiares del lugar donde ellas se encuentran, que repito que es en el Inof. ¿Qué hacer en estas circunstancias? Es decir, la violación a los derechos humanos es permanente, la tortura sigue estando sobre la mesa. ¿Qué hacer en estas circunstancias? Es decir, ¿qué le queda al ciudadano, a los dirigentes mismos? No rendirse, Idaña. En el momento en que nosotros nos rindamos, la dictadura gana. En el momento en que nosotros dejemos de levantar la voz, la satrapía se va a sentir satisfecha porque habrá logrado su objetivo. Nosotros tenemos una responsabilidad enorme y es no rendirnos, reitero. Es luchar hasta lograr que en Venezuela haya democracia. Mira, Idaña, hay un ejemplo de la historia que a mí me gusta mucho, que Bolívar atravesando la cordillera de los Andes para ir desde Venezuela hasta Colombia, para darle ánimo a sus seguidores les dijo que el que no era capaz de atravesar esa cordillera no era capaz ni tenía el honor para gobernar a Venezuela. Los venezolanos que estamos aquí sí somos capaces de atravesar esta cordillera que nos tocó para poder liberar a nuestro país por segunda vez. Delsa Solórzano, diputada de la Asamblea Nacional. Gracias, Delsa, por estar con nosotros en NTN24. Gracias a ti, querida Idaña. Buena tarde. A las 6.19 minutos en Caracas, el régimen de Venezuela denuncia que la delegación de Juan Guaidó en los acercamientos en Oslo y Barbados le ha dado una patada a la mesa. Aseguran que abandonarán las conversaciones. Por su parte, Juan Guaidó asegura que estas declaraciones se deben al escepticismo que hay en el mundo con respecto a los compromisos asumidos por el régimen ante las experiencias de encuentros anteriores. Luis Alejandro Laya tiene información. Hola, buenas tardes. El diálogo en Venezuela tambalea. Se ve afectado el mecanismo de Oslo y las reuniones en Barbados por las recientes sanciones que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto al régimen de Nicolás Maduro. Voceros de este régimen han asegurado que es una patada a la mesa lo que ocurre con estas sanciones, mientras que Juan Guaidó asegura que intentarán todos los mecanismos de presión necesarios para salir de la crisis. Continúa el mecanismo del reino de Noruega porque lo que nosotros estamos generando es las condiciones para una solución real a la crisis, como lo hemos dicho en todo momento. En Venezuela el diálogo pareciera no estar tan vivo como lo asegura Juan Guaidó, pues las recientes sanciones de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro parecieran hacer mella en el denominado mecanismo de Oslo. Las declaraciones de John Bolton en las que asegura que el diálogo es un mecanismo para ganar tiempo y es un acto poco serio, parecen no haber caído muy bien entre los líderes del régimen. Y de confesiones criminales como ha hecho el señor Bolton. Está pateando la mesa de diálogo que se desarrolla en Barbados con facilitación del reino de Noruega. Por su parte, Guaidó asegura que hay apoyo de los aliados para continuar con el proceso de negociación y lo que existe es incredulidad ante los compromisos del régimen. También señalan, no hay credibilidad en una dictadura. Tiene que ver con el escepticismo natural que tenemos todos, que tienen ustedes, que tiene el pueblo de Venezuela, que tiene el mundo, que tiene Europa, que tiene Japón, que tiene Corea del Sur, que tiene Israel, que tiene Marruecos. Es decir, todos nuestros aliados con los cuales hemos venido sosteniendo conversación, por supuesto, pues no le vamos a creer a una dictadura. Ahora, lo que sí queremos es una solución. Lo que sí creemos es la mejor alternativa, como también dijo el embajador John Bolton hoy, que están haciendo todos los mecanismos para lograr una solución pacífica del conflicto que lleva y que se mantienen todas las opciones del terreno de lucha. Delcy Rodríguez denunció también que se trata de una instrucción de Donald Trump a la oposición venezolana para levantarse de la mesa de diálogo. Aseguró lo mismo que ocurrió en Dominicana. Hay algún tipo de instrucción, como ocurrió en República Dominicana, cuando minutos antes de que se firmara el acuerdo, la orden desde Washington fue levantarse de la mesa. Es este tipo de mensaje que también están enviando a la mesa en Barbados, levantarse de la mesa. Mientras tanto, la fracción 16 de julio, que ha tenido una postura contraria al diálogo, interpreta distinto la declaración de Bolton. Dicen que el mecanismo de Oslo no tiene futuro, aseguran, ya murió. Hay que darle cristiana sepultura. Ya este es un cuento que se ha repetido en innumerables oportunidades en Venezuela. Este es el diálogo número 8. Cada vez que el régimen está con el agua al cuello, pues acude a este expediente de plantear una mesa de negociaciones para no cumplir jamás ninguno de los acuerdos. Coinciden con el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, en que Maduro intenta ganar tiempo al sentirse asfixiado por la presión internacional. Nos está clarísimo de cuál es la estratagema, el ardid del régimen de Nicolás Maduro. Cuando dice que eso es poco serio y que es simplemente una estratagema para ganar tiempo, para coger oxígeno. Desde el gobierno encargado de Venezuela han indicado que no debe detenerse ninguna de las opciones que han puesto sobre la mesa. La mesa principalmente es ejercer presión a través de sanciones, diálogo o incluso de las decisiones de la Asamblea Nacional. Mientras que la fracción 16 de julio exige que se active definitivamente el TIAR, que se converse con otros estados de la región para buscar una salida. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN24, Luis Alejandro Laya. Gracias a nuestros reporteros en Caracas por la información. Son las 6.23 minutos, hora costa este, pausa en la tarde. No sin antes invitarlos, como hago siempre, a que se suscriban a nuestro canal en YouTube. Lo tienen en pantalla, www.youtube.com.ntn24. La señal en vivo de nuestro canal y todos nuestros contenidos. Conéctese a la información, conéctese a NTN24. Continúa la incertidumbre política en Puerto Rico. El Senado concluyó este lunes su sesión extraordinaria sin una votación para ratificar al abogado Pedro Pierluisi como nuevo gobernador de la isla. Los senadores esperan la resolución del Tribunal Supremo. Tras la demanda que impuso el presidente de la Cámara Alta, Tomás Rivera, sobre la legalidad de la juramentación de Pierluisi el pasado viernes. A horas de conocerse la decisión del tribunal, cuyo plazo se cumple en la tarde de hoy, Pedro Pierluisi emitió un comunicado en el que dijo sentirse confiado en que los magistrados tomarán la mejor decisión para Puerto Rico. Cada cual aquí se expresó, cada cual aquí dijo lo que entendió que debió decir. El Senado nunca prestó consentimiento a la designación de Pedro Pierluisi. Su juramentación es nula, está actuando ilegalmente como gobernador. Es mi deber llevarlo al tribunal y es mi deber proteger al Senado, la Constitución y al pueblo de Puerto Rico. Eso lo juré y yo no voy a quebrantar ese juramento. No lo voy a hacer. Son mis palabras, compañeros senadores y senadoras. Quiero saludar en esta parte del programa a Carlos Ramos González, el ex-catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Profesor Ramos, bienvenido. Buena tarde para usted. Buenas tardes. Un privilegio siempre. Saludos. Igualmente, igualmente para nosotros tenerle. ¿Es inconstitucional la juramentación de Pierluisi, como ha señalado el presidente de la Cámara del Senado? Pues muchos en Puerto Rico pensamos que sí. Muchos de los abogados constitucionalistas pensamos que sí. Pero bueno, ahora finalmente lo decidió el tribunal. Hay un conflicto, bueno, así de verdad, verdadero, entre lo que dice la ley, que aparentemente le permitía a él, sin estar confirmado por Cámara y Senado a su ley de gobernación, pero que cuando se ve el conjunto de la ley y, sobre todo, la Constitución, nos damos cuenta que tenía que esperar a la confirmación de Cámara y Senado, aún en este escenario difícil, que todo ha sido muy rápido. De todas maneras, él decidió asumir la gobernación puramentear y, bueno, y ahí está. Inmediatamente después, pues, se instó el pleito. Esto ya está en el Tribunal Supremo, son unos mecanismos que permiten que eso se vea rápidamente en el Tribunal Supremo. Hasta el mediodía de hoy, hora de Puerto Rico, tenían las partes para someter todos los abogados y ahora estamos esperando por las próximas horas o quizás días la decisión del tribunal, que obviamente puede ser para cualquier lado, aunque muchos pensamos que la ley es inconstitucional o que se aplicó de forma inconstitucional y que ese juzgamento debería de ser nulo. Pero bueno, ya veremos lo que dicen los tribunales. Claro, claro. Habrá que esperar la decisión del alto tribunal. Usted acaba de decir, ¿próximas horas o próximos días? Es decir, ¿puede que no sea hoy ese pronunciamiento? No, de seguro no va a ser hoy. De seguro que no va a ser hoy. Digo, no puedo decir 100% para decir al Tribunal Supremo, pero casi de seguro, porque apenas seis horas después de interpelarse los argumentos. Aunque es obvio que el tribunal sabía desde hace varias días que iba a llegar y generalmente empiezan a investigar de antemano el tema, pero no es hasta hoy que tiene todos los aleatos. Hay documentos que se llaman de amigos de la corte, amicus curia, que ayudan al tribunal a tomar una resolución. Y yo creo que la decisión podría estar quizás antes del viernes, quizás mañana, más tardar, el próximo lunes. Pero ciertamente hoy no va a ser. Digo, sería algo realmente extraordinario. El tribunal lo ha visto con mucha celeridad. Es decir, la demanda la recibió hace apenas 48 horas y le dio 24 horas a las partes para sus argumentos. Pero de ahí a que va a tomar una decisión hoy, pues lo dudo, podría ser mañana, pasado, pero no sabemos. Claro. Ahora, ¿qué pasa si el máximo tribunal señala que ciertamente es inconstitucional y que la Cámara del Senado no puede ratificar el nombramiento del ahora gobernador Pierluisi? Obviamente tendríamos que ver los términos de esa decisión y el remedio que ofrece el tribunal, porque hay mucha especulación y posibles teorías reales de las implicaciones. Una de ellas va en la dirección en que se activaría esta ley especial de sucesión, que es la que se vio interrumpida cuando entonces el secretario del Estado, nombrado en receso de las cámaras legislativas, pues decidió juramentar la posición del gobernador y asumir la gobernación antes de que culminase el proceso legislativo. Y esa ley establece que en este momento a quien correspondería ser secretaria gobernadora de Puerto Rico hasta el final del tema es la actual secretaria de Justicia, la licenciada Wanda Vázquez. No sabemos si el tribunal cuando tome su decisión pues va a decir que hay problemas con toda esa ley y que el remedio que ofrece, de alguna manera, aunque va a ser muy difícil, es dejarlo en lo que las cámaras completan el proceso y deciden las dos cámaras, porque ahorita hay dos cámaras, ya lo aprobó la Cámara del Representante, pero el Senado no, en cuyo caso podría seguir siendo el licenciado Pierluisi. Todo va a depender de la decisión del tribunal y el remedio que ofrece. Claro, entiendo que va a, por lo que usted señala, va a haber una decisión y va a ofrecer alternativas. Ahora, usted señala que pudieran hacer las cosas, digamos, en el ritmo que se deben hacer. La Cámara, ambas cámaras lo confirman. La pregunta es, ¿qué pasa si diputados insisten en confirmar y Senado insiste en no hacerlo? Bueno, esa situación, ahora, procesalmente, como muy bien señalas, es complicada. Es decir, ya una de las cámaras, la Cámara de Representantes, que es uno de los diputados que confirmó, pero la otra, la contención constitucional, es que tienen que ser ambas. Decidió recesar, y el efecto neto de recesar, sin fecha de convocatoria nuevamente, es que el nombramiento queda derrotado. Entonces, ahí la dificultad. Tenemos un gobernante que es, por usar un término, el 50% constitucional, pero le falta la confirmación de la otra mitad. Y, bueno, pues, obviamente, repito, vamos a necesitar de que algo suceda. Lo esencial aquí es, me parece a mí, que es la médula del planteamiento, ya veremos lo que decide el tribunal, que es un poco inconcebible que pueda terminar la gobernación un funcionario, no solo que no fue electo, pero que tampoco fue confirmado por las dos cámaras. Claro, pero fíjese, señor Ramos, ¿por qué el anterior gobernador, Rosselló, procedió a juramentar a Pedro Pierluisi? ¿Por qué no dejó que Wanda Vásquez asumiera como estaba establecido? ¿Por qué? Pues porque no había nadie que lo asumiera según la legalidad. Correcto. Sí, bueno, hizo eso, que era una de las posibles interpretaciones, pero evidentemente nos unió en esta crisis. Pero yo creo que sí, que hay una parte de responsabilidad del gobernador, Rosselló, por no decir la gran parte, sabemos que, bueno, estamos acá hablando de esto precisamente por sus acciones en entrar al gobernador. Pero fíjese que además, él cometió otro tremendo desliz contra el pueblo, y es que somete, como subsecretario de Estado de Interino, no interino, perdón, de nombramiento de receso para que pudiese eventualmente ser el gobernador tan pronto viniera en unas horas de renuncia, apenas dos días antes de que fuera final y firme su renuncia. ¿Y qué quiere eso? Que apenas le daba tiempo a las cámaras también para actuar responsablemente. Así que el gobernador, yo, complicó todavía más la situación jurídica, política y constitucional, sin duda. Que ya era suficientemente complicada antes de nombrar... Que ya era suficientemente. Así mismito es. ¿Usted cree, señor Ramos, que la decisión de los altos tribunales den una salida a esta crisis que se viene prolongando desde hace semanas atrás? La esperanza que tenemos todos es que sí. Sí, porque recuerde que la crisis en Puerto Rico se ha dado porque no han funcionado las ramas políticas del gobierno. Obviamente la calle y el país ha estado pidiendo solución en la calle. La constitución está ahí. Esta es la primera vez que se implica a la rama judicial. ¿Cómo esperaría? Si hay una decisión bien fundamentada, no importa del lado que sea, si fuese bien fundamentada, que nos permitiese a nosotros, los que incluso creemos que es inconstitucional, mira, no dio la razón a los que pensábamos así, pero lo fundamentó bien, sin torceduras, sin caminos cortos, pues bueno, yo creo que eso sería una decisión final y firme y se regresaría, entre comillas, a la normalidad. Porque hay un problema. El gobernador, a la actual, como lo hizo, pues ya tiene un pequeño impugnación de legitimidad por la manera como jugó, por algunas decisiones que ha tomado después, por los cuestionamientos que existían sobre sus relaciones con diferentes intereses económicos. La contratación está complicada. Si será lo suficientemente complicada, luego de ser avalado por el tribunal, de manera que pueda terminar el término, persona a la redundancia del gobernador, pues yo creo que mucho va a depender de cuán bien fundamentada esté la decisión del tribunal. Creo que, por lo menos es algo que he escuchado en varias de las entrevistas que he venido haciendo en relación a este tema. Es una crisis inédita para Puerto Rico, no está escrita la solución, y esto, de alguna forma, al no tener una hoja de ruta, también ha complicado lo que está ocurriendo. Así lo es. No se pudo haber dicho con esa tal precisión. El Tribunal Supremo, de hecho, lo que va a interpretar es esas lagunas que hay en la Constitución, que nunca contemplaron una situación como la Suprema actualmente, y de hecho eso ha generado ya una conversación pública de qué áreas de esa Constitución vamos a tener que trabajar y reformar, bueno, para que situaciones parecidas como esta estén resueltas en el futuro en una Constitución que en términos generales, a pesar de que es una Constitución limitada, como sabe, sometida a las disposiciones del Congreso de los Estados Unidos, pero con todas sus limitaciones ha servido bien al país. Y entonces va a haber que reformar unos temas para darle, sobre todo, más participación directa a lo que llamamos la democracia participativa, al pueblo que pueda lograr cambios sin depender de las chamas de diputados. Así es, Carlos Ramos González, catedrático de Derecho Constitucional, muchísimas gracias por atendernos en la tarde de hoy. Siempre un placer y un privilegio, a las órdenes siempre. Muy buena tarde para usted, son las 5.42 minutos, hora quito. Una pausa, volvemos con deportes. Ya regresamos. Con la celebración de los 481 años de Fundación de Bogotá, la capital de Colombia, distintas actividades culturales fueron programadas para conmemorar el cumpleaños de la ciudad. La celebración coincide con el Bicentenario de la Independencia de Colombia, por lo que las actividades se extenderán toda la semana. Hoy, el acto principal, en el Parque Simón Bolívar, donde se presentarán artistas como la Orquesta Filarmónica, Manuel Medrano, Totó la Mamposina y Herencia de Timbiquí. Todas las actividades son gratuitas, 481 años. Feliz año, feliz cumpleaños, Bogotá. Final del programa, gracias por habernos acompañado, gracias por estar allí. Twitter, Instagram, son plataformas para encontrarnos. Buena tarde para todos.